Estoy desesperado, ¿por qué no me has llamado? Tres días sin saber nada de ti Ya no te preocupas por mí Saber si estoy bien o si estoy mal En serio, quiero una explicación ¿Cuál es el motivo, la razón Que no me quieres hablar? Acuérdate de estos bellos momentos Los días pasan lento Y yo aquí muriendo por ti Acuérdate de nuestros bellos secretos De estos bellos momentos Por favor no te olvides de mí Acuérdate de estos bellos momentos Acuérdate de estos bellos momentos Los días pasan lento Y yo aquí muriendo por ti Acuérdate de nuestros bellos secretos De estos bellos momentos Por favor no te olvides de mí Acuérdate de estos bellos momentos Los días pasan lento Los días pasan lento Y yo aquí muriendo por ti Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Gracias.